Continuamos con Tu Punto de Encuentro Y como todos los miércoles empezamos Tu Punto de Encuentro con excelentes invitados que son de Inspirando Vidas Y Juan, bienvenido, que rico que estés con nosotros, que tal si nos presentas a tu invitado Hola Jessica, Sara, Eswani, ¿cómo están? Bienvenido Hoy Inspirando Vidas, como cada oso día es traer un tema interesante para tu vida Para que transformes todos aquellos aspectos que no te funcionan Y sigas fortaleciendo aquellos que te funcionan Entonces hoy viene, hoy vino, hoy traemos un invitado bien especial Se llama, su nombre es Mauricio Arango, es nutrimédico, especialista en nutrigenómica Y nos va a hablar de un tema bastante interesante y poderoso Se llama, el tema es, la importancia de la genética en tu vida ¿Cómo la genética influye en tu ser y en tu forma de actuar? Y bueno, vamos a mirar y nos va a dar algunos tips para mejorar algunos aspectos nutricionales Que nos va a llevar a tener una mejor vida y mayor salud Y mayor rendimiento en el trabajo, en el deporte y en todas estas actividades diarias Entonces, les presento a Mauricio Arango, él es médico nuevamente Y nos va a hablar acerca de la importancia de la genética en nuestro mundo Bienvenido a tu punto de encuentro, Mauricio Muchas gracias, muchas gracias a CNC y a Inspirando Vidas Por abrirnos este espacio y por permitirme estar con ustedes Compartiendo la importancia de la genética o conocernos genéticamente es vital Ahorita estamos hablando un poquito acerca de eso Y básicamente la salud está enferma Escuchen muy bien esto ¿La salud por qué está enferma? Porque se nos olvidó que el ser es tripartito Somos espíritu, somos alma y también somos cuerpo Tristemente en el año 1600 se separó el espíritu para la religión y el cuerpo para la ciencia Y eso fue un grave error porque estábamos separando básicamente algo que nunca se tiene que separar Pero no solamente hablando de la parte de la tripartita que somos espíritu, alma y cuerpo También se nos ha olvidado mucho de donde nosotros somos, de donde nosotros pertenecemos y es la genética Nosotros tenemos un código genético en el cual obviamente nos lo dan nuestros padres y nuestros ancestros Y en ese código genético hay cosas muy interesantes como hay cosas no tan interesantes Hay cosas que deberían de estar despiertas y hay cosas que no deberían de estar despiertas Nosotros, el 99.9% de nuestro genoma es muy similar a todos los seres humanos Pero es el 0.1% lo que nos hace diferentes Entonces hablar de genotipo y fenotipo es algo interesante Porque la gente dice, bueno, ¿cómo salió los ojos claros sabiendo que mi padre fue de ojos oscuros? ¿O por qué mi padre que fue de ojos oscuros yo salí de ojos claros? ¿Sí me hago entender? ¿O por qué mi padre de ojos claros yo también salgo de ojos claros? Entonces lo que entendemos por genotipo es el código que nosotros tenemos en nuestro ADN Es decir, la información de lo que podemos ser Y el fenotipo es lo que nosotros llegamos a qué? A ser Entonces el fenotipo es básicamente la manifestación en nosotros Y no hablando solamente de eso, no hemos tocado el tema de la nutrición con la genética Hay algo muy importante que la gente se le ha olvidado hoy en día Y es que están comiendo de cualquier manera Hoy en día se nos ha olvidado básicamente lo que es la alimentación inteligente Y precisamente lo que viene la nutrigenética La nutrigenética para los que no saben es cómo se puede relacionar los polimorfismos O esos cambios genéticos que no queremos que se despierten con la nutrición Es decir, que es el que activa o desactiva esos códigos genéticos Y en cambio la nutrigenómica es la relación que existe entre el nutriente Y obviamente nuestros genes, cómo pueden relacionarse entre sí Entonces si nosotros no entendemos de dónde venimos Cuál es el código genético que tenemos nosotros Y las variantes que podemos desarrollar Podemos tener una alimentación muy disbalanceada Son aquellas personas que comen lo mismo y uno se enferma y otro no Son aquellas personas que hacen el mismo deporte Y otro tiene resultados y el otro no Entonces se han hecho estudios a nivel internacional específicamente en gemelos Gemelos homocigotos Personas que genotípicamente son iguales Y fenotípicamente también son iguales Pero lo interesante es que después de estudiar los 30 años Uno se va a vivir a una parte, el otro se va a vivir a otra parte Uno tiene un estilo de vida diferente al otro Y cuando se vuelven a encontrar y se empiezan a investigar Pues resulta que uno de ellos está enfermo Uno de ellos tiene cáncer, uno de ellos tiene diabetes Uno de ellos tiene hipertensión Y resulta que la otra persona no No tiene ni cáncer, no tiene diabetes, no tiene hipertensión Y uno se pregunta, pero por qué razón Sabiendo que vienen de la misma familia, de los mismos padres Tienen los mismos genes y tienen el mismo fenotipo Pues resulta que ahí es donde entra una palabra que se llama epigenética Y la epigenética va más allá de los genes Es decir, cómo nuestros ambientes pueden activar o desactivar esos códigos Que no queríamos que se activaran Y por ende, esos códigos que no queríamos que se activaran Se activaron a través de nuestra alimentación no poco convencional Ahí es donde entra absolutamente todo el ambiente Entonces es muy importante que no solamente en Inspirando Vidas Estamos llevando organización a las personas de parte de crecimiento personal De liderazgo empresarial Sino que también tenemos que entender que somos seres integrales Y al ser seres integrales primero tenemos que ser para parecer y obviamente actuar Pero si nosotros simplemente nos enfocamos en el crecimiento personal O en el crecimiento organizacional Pero somos unas personas enfermas No estamos demostrando lo que realmente somos Que somos seres integrales Entonces por eso, gracias a Inspirando Vidas Lo que estamos haciendo es básicamente Lo que estamos haciendo básicamente es llevar a las personas A que entiendan de dónde vienen Y que no solamente tengan algunas actividades en el crecimiento personal O liderazgo empresarial Sino que también empiecen a conocerse nutrigenómicamente Y nutrigenéticamente Y puedan tener un estilo de vida muchísimo mejor Incluyendo el deporte Yo hablo ahorita con Mauricio De que nosotros heredamos Cierto, o sea los genes de nuestros ancestros Jalan mucho Ahora, como estamos en la innovación La industria, todos los alimentos van cambiando Van metiendo este tipo de conservantes, preservativos Entonces algo antes era como más saludable Era más orgánico En el sentido de la nutrición Digamos a nuestros tatarabuelos Y nuestros abuelos aún pues les tocaba como eso Ahora ya todo viene como muy preparado Con mucho químico Sí, tienes toda la razón Suani Pues mira que hay un doctor que se llama el doctor Louis Johnson Que es uno de los endocrinólogos más importantes de Latinoamérica Y él dice algo muy interesante Él dice, le pregunta ¿Qué es lo que tenemos que hacer doctor? ¿Qué tenemos que hacer realmente para tener nuestra salud bien? Y él dice, volver a la tierra